El tiempo que ha pasado, y no estás a mi lado, me abrigo la ley, baila, goza, baila, goza. Oye, con sabor para la papilla, es horario para toda la papilla, rojas. La gente, la pesquita. Y hay un Juanito de Zapalapa. Y hay un Juanito de Zapalapa. Todos los perros del mar. Oye, en esa boca. Y solo que van a la banda sin nombre. Ritmo suave. Ritmo de Papilla. Y solo que van a la banda sin nombre. Y solo que van a la banda sin nombre. Y solo que van a la banda sin nombre. Y solo que van a la banda sin nombre. Vamos a ver, que los chialatos presentes hoy. Hoy no quieras buscarte Tienes otra dueña Difícil es beberte Muy bien no soy ponerte Quiero ir a buscarte Oye como dicen Es el año para los panchos Con la linda de antes Quinta la bella Para la familia Rojas Toda la familia Pérez Oye que el sabor Que viene el sonido Carriagrumpa Oye que ya no veje No lo quiero decir No es imposible Oye canción para Susy la coqueta Baila goza Baila goza Ahí están los saludos Para el amigo Rico Para las esposas Rojero Y a mí le saludo Mariel Rumba La familia Maros Baila goza A ella para que lo goce En el amigo Dani Cuando queda la armadura carnal Vamos Amorís ¿A qué pasó? ¿A qué pasó? Quiero Más 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 Porque Te quiero Te quiero Te quiero Al estilo del sabor De marco Hasta ahí Nada más Los dejamos En los buenos panos De sonido Fale Rumba Adelante Te quiero Te quiero Te quiero